Música Y me empieza a c*** a la mina así, de enferma La chupaba y se metía todo en la boca Me da asco que sea tragante porque digo Me va a vomitar la c*** boludo Yo hoy me había dado cuenta que era menor Y cuando le pregunté que edad tenía Me dice, las semanas que viene cumplo los 17 Hola gente linda, ¿cómo andan? Yo soy Diego Cabrera, integrante de Viral Y hoy estamos en un nuevo video Bueno, hace 3 días subí un video en el cual Les comentaba junto a muchas explicaciones Y sobre todo pruebas Como Frank Caster, el líder de la Coscu Army hoy actualmente Era una persona bastante manipuladora Mentirosa y sobre todo violenta Si no vieron ese video, por favor Está en el primer link de descripción Vayan a ver lo que es muy importante Bueno, luego que subí este video Me empezaron a llegar muchos mails y mensajes En donde personas humanas, como ustedes Me comentaban diferentes situaciones Que habían tenido con este personaje Frank Caster Inclusive algún porcentaje bastante alto De estas personas Me comentaban que habían tenido experiencias Bastantes alarmantes En ese momento obvio Dije, que raro ¿Qué está pasando acá? Así que enseguida Puse a todo el equipo de Viral A investigar un poco más a fondo Sobre estos asuntos Sobre estas cosas que me estaban contando Nos pusimos en contacto con tres de estas personas Vía Whatsapp Y estuvimos hablando unas cuantas horas Sobre situaciones diferentes Y sobre todo realmente preocupantes Y ahí fue cuando Logramos descubrir algo Que nos paralizó a todos por completo E hizo que volviéramos a hacer un video Respecto a este tema Resulta que el señor Frank Caster Es acusado de haber tenido relaciones sexuales Con menores de edad El término adecuado de esta situación Como ustedes están viendo ahora Las pruebas en pantalla Sería llamado Pedofilia Pero más allá de ponerle un título o no O de las pruebas que ustedes están viendo en pantalla Lo que realmente me indignó Fue que esta misma persona Él, Frank Caster Admitiera con sus propias palabras Que había tenido relaciones sexuales con ella ¿Por qué digo lo siguiente? Bueno, este audio nos llegó por mail Digo audio porque no sé si es un audio Que él mandó por Whatsapp Si es una situación que grabaron Mientras él hablaba Si es un video, la verdad No lo sé Lo que sí sé Y es lo que realmente me indigna Es como esta persona puede decir De una forma tan desagradable ¿Cómo estuvo con una menor de edad? Con una verdadera niña Sobre un montón de minas Y había una colorada Que estaba buena Muy buena Bien colorada A mí me encantan las cosas Es colorada Le tengo que entrar Y me dice No tenía mucho tiempo Porque el papá no sé qué Entonces voy Damos una vuelta Y le digo Bueno, vamos a ver una película Vamos a comer Y la mina de nazi Me empieza a tocar En el auto Tipo red desquiciada Entonces freno Y digo Bueno, vamos a un pelo Y me dice que no quería Entonces Empecé a dar vueltas Y fui a The Lab Y me empieza A verga la mina así De enferma La chupaba Y se metía todo en la boca Pero mal boludo Y yo le decía Tranquila boludo A lo que ve que se atragantaba Boludo Y me daba cosa Me da asco boludo Me da asco que se atragante Porque digo Me da vomitar Boludo Bueno, en fin Después de que acabe Me dice Llevame a casa Porque mi viejo no se que Yo hoy me había dado cuenta Que era menor Y cuando le pregunté Que edad tenía Me dice La semana que viene Con por los 17 No había chance De que tenga 16 Bueno, he escuchado en ese audio Esa es la voz de Frank Caster Pueden ir a sus videos Pueden revisar Pueden comparar Es el mismo Hablando de esta situación No se si notan Como lo dice De una forma desagradable De como relata una situación Que la verdad Es normal Si, porque es normal Todo el mundo Tiene relaciones sexuales Pero es como que Lo está contando Así al aire libre A sus amigos De una De como estuvo Y se acostó Con una menor de edad Ahora, mi pregunta es Para toda la gente Que me está mirando Para todo el público En general ¿Cómo podemos permitir Que una persona así Conviva con nosotros En esta comunidad? Primero, después decir Todas las mentiras Que dijo respecto a Viral Y respecto a muchos otros youtubers Porque no somos Los únicos youtubers Que critica Luego, con la violencia Que demostró frente a su fan En donde lo insulta Lo trata de peruano De gordo Y ahora Para darle un cierre A todo esto Es acusado Y no solo acusado Sino esto Es confirmado Por sus propias palabras Que estuvo Y se acostó Con menores de edad Si chicos Escucharon bien Frank Caster Es un pedófilo Para sumarle a todo esto Viral Se comunicó Con dos de tres padres De estas chicas Digo dos Porque una de las chicas No quería involucrar A su familia No quería Tener problemas graves A lo cual Hasta hoy en día Viral sigue insistiendo Que ella hable Que hable con los padres Que haga la denuncia Porque esto es algo Que se tiene que contar Es algo que no se puede permitir más Cuando nos pusimos en contacto Y le contamos a los padres Esta situación que estaba pasando Los padres Sin pensarlo Y de forma inmediata Decidieron Accionar legalmente Sobre esta persona ¿A qué me refiero? Hicieron una denuncia Frente a Frank Caster Denuncia la cual Tenemos acá en pantalla Para mostrarles a ustedes Y que se den cuenta Con sus propios ojos La clase de persona Que Frank Caster es Esto que le estamos contando Realmente nos parece grave Nos parece triste Y tenemos miedo De que Youtube nos borre Nuestro video Ya que las cosas Que se muestran en él Son demasiado sensibles Para muchos espectadores Así que les pido por favor Que compartan este video Y sobre todo Lo descarguen Y lo vuelvan a subir En todas sus cuentas de Youtube Viral les da el permiso De que usen Sus canales Nuestro video Pero no se confundan Lo importante no es que Youtube Borre este video Lo importante Es que se pueda ayudar A más personas Que estén sufriendo Esta misma situación No hay que quedarse callados Chicos Si tienen una situación similar Si vivieron una experiencia parecida Con cualquier tipo de persona No tiene por qué ser una persona pública Tienen que tomar cartas Sobre el asunto Tienen que ir Denunciar Tienen que hablarlo con sus padres Tienen que comentarle a alguien Esta situación Acá en pantalla Vamos a dejar un número El cual ustedes se pueden comunicar Las 24 horas del día También decirles que cuentan con nosotros Por si necesitan alguna ayuda No duden en escribirme Y ahora chicos Un mensaje final Que es para vos Señor Frank Caster Hace año que dejé que entraras En nuestra vida Hicieras lo que quisieras Desde difamarnos Desde inventar rumores Sobre nosotros Dejé que dañaras a mi familia Inclusive a mi equipo Pero hoy decidí Al un cierre a todo esto Decí terminar con esta injusticia Decí no quedarme callado Y contar todas las verdades Sobre vos No sé la verdad Que mentiras saldrás a decir Supongo que dirás Que esa no es tu voz Que está modificada Que las capturas son truchas O inclusive podés decir Que el pedófilo soy yo Como saliste a decir el año pasado Subiendo una foto A todas tus redes sociales Incluso subiste un video En el cual sacabas de contexto Cosas que obviamente Meses más tarde Salieron a la luz Porque las mentiras Tienen patas cortas Que esa foto Era una foto sacada de contexto Era una foto de un video El cual la cortaste E inventaste ese rumor Para hacerme quedar mal a mi Aparte del hecho De que todos los niños A nuestros eventos A nuestros shows Van acompañados de los padres Porque son menores de edad ¿En qué cabeza cabe Que besemos A niños delante de sus padres? Pero bueno Te dejamos mentir Y dejamos que dijeras Todo lo que vos querías Al fin y al cabo La verdad Salió a la luz Como hoy También está pasando Pero quiero decirte Una última cosa Nada de lo que digas Nada de lo que hagas Nada de lo que respondas En los próximos días Va a volver a afectarnos A nosotros Ahora es momento De que vos te arregles Con toda la gente La cual le mentiste En la cara Que vos te arregles Con los papás De estas nenas menores Con las cuales te acostaste Que vos mismo confesaste Momento de que vos Te enfrentes al poder legal Y soluciones esto Con la justicia Como debe ser Frank Caster Llegó la hora De que el mundo Sepa la verdad ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.